El caballo para el hombre Con el pecho destrozado y lágrimas de dolor Les cantaré con el alma los versos de esta canción Van dedicado a un grande llamado El Tiragote Por ejemplo el caballo, su trayectoria muy noble Todos lo miraban en menos a este hermoso animal Cuando menos se lo esperaban, su dinero les ganaba Desde la tabarquión, desde el corral los planes Corrió ya muchas carreras, en la canchada con luencias De coña muchos recuerdos De triunfos y el festejón Su dueño quien lo adoraba Quien dice que no lo amaba Su dueño lo adoraba Quien dice que no lo amaba Su nombre es Patricio Soto Un nombre muy ejemplar En Guarilingüe Lo cuidaba y lo preparaba Para terminar señores Para terminar señores Don Jorge y Añez su jinete Muchas carreras ganó Por todo Chile entero Por todo Chile entero Siempre te recordaremos Como el Tiragote Un 24 de noviembre Del año 2015 Del año 2015 Señores Nos dejas sin consuelo Querido Tiragote Lo que pasó fue fatal Descansa el paso Te vamos a olvidar